Martín y Jacobo son dos tenistas barranqueños que terminan la temporada 2021 con importantes triunfos a nivel departamental. Martín ganó el torneo de la Liga, el torneo Inderba, en Santander. Bueno, que campeón, este es mi trofeo. Bueno, gané porque me concentré, jugué punto a punto. Por su parte, Jacobo, a su corta edad, ya logró su primer triunfo de la Liga. Martín y Jacobo pertenecen al Club Miramar y con estos resultados terminan el 2021. Me forcé mucho, jugué contra un niño llamado Alejandro, gané este trofeo. Bueno, lo gané en el Club Infantas y lo gané esforzándome, jugando, pasando la bola. El apoyo de los padres de familia y de su entrenador fue fundamental para estos objetivos. Gracias. 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 Gracias.